¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguidores de la página, ya vemos a la fauna. Ahorita me encuentro en un pedacito de jardín de un lugar donde vine a visitar y me encuentro con que ahí tenemos un escarabajo rinoceronte el cual por los síntomas que veo ahorita como es época de lluvias y todo esto salen escarabajos rinocerontes salen malletes de San Juan salen las famosas chikatanas, los gusanos de maguey de maguey es la temporada de ellos ahorita pero ahorita por lo que veo amigos vamos a ver este animalito y por los síntomas que tiene podemos ver que el tamaño es mediano estos llegan a crecer todavía un tanto más así y aquí lo que puedo ver amigos es que pues por como se ve si ustedes se fijan aún se mueve pero obviamente este está emernado aquí vemos que es un macho ahí podemos ver los cuernos y es por eso que se llama escarabajo rinoceronte estos tienen una función importantísima en los pequeños ecosistemas ya que ellos oxigenan la tierra y también se encargan de alimentarse muchos muchos de ellos de del estiércol de los animalitos y ahí siembran sus huevecillos no sé si han escuchado alguna vez del escarajo rinoceronte bueno son parientes muy cercanos perdón escarajo pelotero y son parientes muy cercanos y los cuales se dedican a eso ellos siembran viven la mayor parte del tiempo abajo de la tierra y ahorita que es época de lluvias es cuando ellos se pueden aparear y encontrar a la pareja realmente están casi en peligro de extinción de hecho tanto agroquímico que echa el humano a sus siembras de hecho ahorita yo creo que es lo que le afectó a este animalito a este amiguito vean sus sus patitas pienso yo pienso que está afectado su sistema nervioso central debido a los agroquímicos obviamente es un veneno vean como tuve su cabecita como de dolor y no se vale amigos porque así como ellos son miles miles de insectos más que mueren debido a las siembras del humano a todo el químico que le meten matan mucho mucho animalito veanlo aquí amigos de cerca a ver si lo puedo apreciar un poquito mejor ahí está no sé hasta que grado un insecto sienta dolor pero obviamente que él está sintiendo algo similar si me permiten amigos voy a hacer un asecamiento mucho mejor para que lo apreciamos bien bueno aquí lo tenemos amigos vamos a verlo un poquito más de cerca podemos ver que su cuerpo obviamente de escarabajo verdad y es por eso que así le ponen al bochito escarabajo o vidl por el cuerpo que tenía vean vamos a verlo por debajo vean sus antenitas su cuernito esta es su parte de abajo su colita ahí es por donde él defeca vamos a ver su carita que nos permita ver su carita este amigo hola amiguito que te hicieron que te hizo el humano amiguito ven sus ojitos y pues bueno amigos aquí a lo que voy que toda actividad humana siempre causa repercusiones en la naturaleza siempre y toda la vida lo que hay que hacer es no sé limitarnos un poco más en ese tipo de situaciones como ustedes nosotros tanto detergente tanto solvente que echamos a los excusados a las alcantarillas todo eso a fin de cuentas va a tener una repercusión ahorita tenemos un buen respiro para el planeta con esto con AVI-19 pero aún así pasando esta contingencia no sé cómo vaya a ser cuando se reanude otra vez la actividad humana si volvamos otra vez a volver a contaminar de esa manera o ya tomamos conciencia de lo que nuestros actos hacen hacia el planeta nos vemos en otro video amigos